Ni bien pisaron patio de honor, error tras error, nadie recibió a la princesa Leticia. El director de protocolo y el jefe de la Casa Militar acompañaron al príncipe Felipe de Bormón, dejando de lado a la ilustre visitante. Visiblemente incómoda, se vio obligada a pedir orientación por sus propios medios, en estar incluso por detrás de la tribuna de periodistas. Realmente es bochornoso, se le echó a pasar un mal momento a una invitada, innecesariamente por la incompetencia de funcionarios que venían. En cualquier país serio se les destituiría mañana mismo. Agude con su peculiar estilo, Fernanda Tuve analizó la recepción protocolada de los príncipes en tal aso de gobierno. Es la parte más incómoda, donde en pleno himno se le hace pasar. Cuando debieron esperar que terminara el himno... El rostro de ella es... ...de incomodidad absoluta, porque se le ha hecho pasar por detrás para ponérsele aquí. Ahí le pregunta qué ha pasado, y dice, no sé, me han traído por acá, ¿Y ese detalle del presidente tampoco? ¿Ni siquiera vale? Bueno, será un detalle personal, pero lo que está haciendo es incomodarla más, porque está haciendo notar que se le hizo entrar prácticamente por la puerta falsa. Ese es el protocolo García Pérez, pues en el Perú, ¿no? De una república vanganera. Poco profesionalismo que para el común de la gente tal vez no tenga importancia, pero insiste el Tuve, dejó una mala imagen del país. Y el protocolo dice que la princesa tiene que ir, no junto al príncipe en la alfombra roja, pero paralelo a él, digamos, ¿no? Por delante de la niña de los periodistas, mientras el príncipe pasa a la revista. Eso no ha sido así, no sabemos bien por qué, yo creo que ha sido mal entendido. Josefina, una de las hijas del presidente, hizo las veces de Ambitrigona. Las funciones de primera dama no se ocupan según se le ocurra al jefe del estado. Hoy día es mi hija uno, mi hija dos, mi mamá, mi tía, mi prima. No, la primera dama es una. Si está, bien. Si no está, pues entonces no hay primera dama y se acabó. Errores que insiste, deberían ser sancionados. Es el protocolo que es realmente responsable de esto y que deberían mandarlo al cónsul Atabatinga, ¿no? Que es el lugar donde debería estar. Absolutamente de incompetencia y a mucha gente tal vez no le importe, pero lo cierto es que al Perú lo han hecho quedar pésimo. Así de crítico y sin pelos en la lengua. Por otro lado, la princesa Leticia lució impecable en fucsia. El estilo que usó en otras veces, durante la visita de la primera dama francesa, Carla Lumi, a España. Más allá de las anécdotas, hubo grandes fallas en el protocolo, algo que nunca debía ocurrir, tratándose de los herederos al trono español. ¡Gracias!